La desesperación y la ansiedad poseyeron a esta mujer. ¡Abra la puerta! ¡Oiga! ¡Usted también es trabajador! ¡Abra la puerta! ¿Qué le pasa? ¡Por favor! ¡Pisarro, conteste, conteste! ¡Conteste, Carles! ¡Carles, conteste! Con piedra en mano, esta docente intentó irrumpir en el colegio María Teresa González de Fani, donde se estaba realizando la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente. ¿Y por qué? Porque el sistema no me permite que me nombre. ¡No es justo! ¡No es justo, señores! Yo tengo licenciatura, segunda especialidad, maestría, un posgrado, y no es justo, señores, no es justo. Esta evaluación es sumamente importante para los profesores, debido a que su resultado determinará las contrataciones magisteriales para el año 2022-2023. Ella no logró llegar a tiempo para ingresar al local y rendir la prueba. Otros profesores también llegaron tarde. La docente, quien se identificó como María Clotilde Caicedo González, explicó que la tardanza se debió a que hubo un error en la entrega de la dirección donde debía realizar la prueba. Por favor, no señor, me tiene que abrir la puerta, por favor, me tiene que abrir la puerta, señores, no es justo. El aplicativo, el ministro da mala información, vengo corriendo, ¿qué le pasa? Que dan primero una dirección y luego dicen no en esa escuela, en otra escuela, y vengo corriendo, ¿qué le pasa? No es justo. Completamente frustrada, la mujer buscó todos los medios posibles para ingresar, sin ningún éxito. Como se recuerda, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, señaló que se habilitaron más de 700 centros de evaluación para la prueba a escala nacional, que recibieron a más de 283 mil docentes para su evaluación y posterior nombramiento.